Para presentarlo a Aragón, podríamos decir que fue uno de los encuestadores que acertó el tema de la elección en la capital federal, pero eso te generó algún conflicto con el diario La Nación. Te acusaste de manipulador al diario. La verdad que para una persona medianamente independiente, tener un desafío de esas características no es habitual, menos no siendo de este gobierno. Sí, no tengo ningún respaldo más que yo mismo. Pero no me gustó una insinuación que hizo La Nación en un artículo donde calificaba a las encuestadoras y tomaba un estudio nuestro de unos 20 días antes o 15 días antes de la elección, que lo habíamos publicado, y que incluso era más exacto ese que el segundo que hicimos. Lo que uno hace en los últimos 4 o 5 días es hacer una muestra más chica y corrige, hacer un pequeño ajuste porque a 15 días todavía encontramos muchos indecisos. Proyectar 10 o 12% de indecisos no es metodológicamente muy seguro, entonces la publicamos igual con la cantidad de indecisos y después hacemos un pequeño ajuste con una muestra un poco más chica. Y entonces compara los resultados con esta de 15 días anteriores y después al final dice, pero al final ajustó sus números, pero dice en un tono que insinúa como que yo manipulé los datos. Eso lo hace todo encuestador, todo encuestador, cuando tenés recursos para hacerlo, ajustás el número final porque sobre todo cuando tu última o tu penúltimo estudio tiene esa cantidad de indecisos porque lo que uno quiere es acertar, entonces sí, sí, corregimos. Pero vos planteabas como que a vos medio te perjudicaban la nota y casi a favor de otra competencia que está adherida, vinculada al diario. Sí, y además porque hay un error metodológico muy serio que comete el diario cuando compara la exactitud de los resultados. Ellos hablan de quién se acercó más a la diferencia entre Larrete y Michetti. Y en verdad esa encuestadora estuvo algo así como 0.6 o 0.7 más cerca de la diferencia que nosotros. Pero esa no se compara sin una encuesta. Porque, a ver, sacó, la diferencia fue 9,35 entre Gabriela Michetti y Larreta. Si yo hubiera publicado un estudio que dijese que Gabriela Michetti sacaba 30 y Larreta 9,35, mi dato hubiera sido exacto, pero hubiera sido un error total respecto de los verdaderos resultados. Lo que uno mide es la diferencia entre la estimación y el resultado por lo menos hasta obtener el 80% de los votos. Ahora, vos estás muy técnico y la cuestión a la cual yo quería llegar es que esa encuestadora no solo está vinculada a la Nación, sino también a Scioli. Sí. Es un dato demasiado curioso. Porque digamos que Scioli no sería una de las preferencias del diario. No, pero es así. Esa misma encuestadora en el año 2013, las legislativas de hace dos años, publicó que la diferencia entre Martín Insaurralde y Sergio Massa era de, si no me equivoco, de 4 puntos o de 5 puntos. Fue de 14 puntos. Y uno de sus referentes, de esta encuestadora, dijo en el programa de Fabián Doman, el viernes anterior dijo que había empate técnico. Vos no te podés equivocar por 14 puntos. O sea, todos nos equivocamos por un puntito, un puntito y medio, dos puntos. Eso es margen de error muestral, eso es legítimo. Pero por 14 puntos no. Lo primero que hay que mirar es si diste el orden correcto. Ahora, ¿por qué se equivocaron tanto las encuestadoras, o algunas encuestadoras, con la elección en Capital Federal, donde no hay que internarse en el distrito bonaerense profundo y donde quizás sea medio enigmático averiguar el voto? En Capital Federal, pero en Capital es como más sencillo. ¿Cuál es la razón por la cual es solo económico, de intereses, de negocios partidarios? No, primero, ¿qué es acertar? Acertar, como mínimo, es pegarla en los primeros 5, 6, 7 lugares y ponerlos en el orden que salieron. Eso es así. Después, entre aquellos candidatos que tenían 1,1, 2,1, 0,58, eso, bueno, uno puede invertir algún orden ahí. Sí. La mayoría de las encuestadoras, yo te diría todas menos una, que no la quiero nombrar porque es de un amigo mío. Sí, no lo quiero perjudicar. Todas menos una acertaron el orden. Eso lo acertó todo el mundo. Ahora, con valores muy distintos entre sí. ¿A qué se debe eso? Quizás a diferencias metodológicas. Es verdad lo que decís que Capital Federal, el lugar más fácil para hacer una encuesta es la capital. Y además lo tenemos muy medido, todo el mundo tiene muy desarrollada su metodología, distintos cada uno. No entendí por qué. La verdad que no entiendo por qué hubo tantas diferencias entre nosotros. Nosotros la teníamos a Gabriela Michetti siempre entre 22 y 24 puntos, entre 21 y 24 puntos, y a Rodríguez Larreta muy abajo al principio, 12 puntos o 13 puntos, subiendo constantemente, hasta que en un momento tuvimos a 1,86 de diferencia arriba de Gabriela. Y ahí se produce la incorporación de Santilli, de Diego Santilli, que cuando medíamos los cuatro candidatos... No me digas que los porteños volcaron la elección porque lo pusieron a Diego Santilli. No, hay 4 o 5 puntos que son de Diego, y él lo sumó. Que son del peronismo. Pero si Diego... Eso es del peronismo, no sé cómo llamarlo ese peronismo, si después querés hablamos de qué es el peronismo. O sea que la Michetti con Diego Santilli perdió, no solo a una de las personas que más quería, sino a quien le hizo perder la elección. Sí, 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 yo creo que sí. Creo que igual Larreta ganaba, pero muy ajustado. La diferencia, esta diferencia indudable, sustantiva que tuvo el escrutinio, yo creo que esa se la dio a Diego, porque ¿dónde fueron esos 6, 7 puntos de Diego? Bueno, de Diego Santilli, el peronismo, Ritondo, esa parte. Esa parte. ¿Y eso no iba a estar con ellos? Si son el aparato de Macri. Son el aparato de Macri, pero podrían haberse ido con Gabriela Michetti. Y ahí estuvieron muy astutos, cuando lo suman y lo anuncian de la forma en que lo hicieron en el debate, vos te acordás, yo creo que ahí se definió la elección. Yo creo que ahí se definió la elección. Disculpame, vamos a algo más general. Hubo 5 elecciones, ¿no? En la Argentina. Sí, 5. Si uno suma todo eso, lo estaba viendo en la encuesta de... En un trabajo de una encuestadora, también de un amigo, para evitar... Sí, sí, yo conozco el trabajo que te vas a referir. Bueno, dice que el PRO sacó aproximadamente cerca del 40%. Que el Frente para la Victoria, 28%. Y Maza, este... 16 o 18, pero ahí... Exacto. Y la realidad es que se trata del 25% del padrón electoral eso. Es tan indicativo de lo que puede pasar en la Argentina. No es en absoluto indicativo, porque eso no es una muestra representativa. No es una muestra. Eso no es una muestra. Él lo que él puede decir, este colega... Sí. Es un amigo también, ¿no? Lo que él puede decir con absoluta certeza es que en ese 25% esa es la distribución del voto. Eso es correcto. Que eso sea extrapolable al otro 75% de ninguna manera. Porque vos estás diciendo que como votaron en Salta, votaron en Mendoza, votaron en Santa Fe, la suma de eso va a votar el resto del país. No hay ningún argumento metodológico para sostener eso. Pero digamos que hay tendencias. Sí, pero a ver, hay tendencias. Pero en Salta ganó el Frente para la Victoria, en Mendoza ganó el Radicalismo, en Santa Fe ganó el Pro. ¿Cuál es la tendencia? Porque entonces son distintos pesos electorales. Vos tenés el 10 en Santa Fe, el 7 en Mendoza y creo que el 3 en Salta. La verdad que no es indicativo de nada. No hay cómo sostener eso metodológicamente. Lo que sí él puede decir, con absoluta razón, es que el 25% del electorado, ese 25% del electorado, tiene esa tendencia. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. No es extrapolable al resto del país. ¿Me podés explicar el fenómeno sobre el cual creo que se ampara mucho Mauricio Macri, en la Argentina, en términos generales, no en la capital federal, de que en Chubut tiene el 24% de adhesión. Y creo que no tiene ni un comité, ni una unidad básica. Y que en la provincia de Buenos Aires puede tener el 30% de adhesión y ni siquiera está registrado el PRO. Claro. Ese fenómeno, digamos, que está suspendido en el aire, de acompañamiento a Macri, ¿se puede corporizar si no tiene los elementos, digamos, técnicos, los aparatos suficientes para hacerlos producir y rendir? Sí, sobre todo necesita, no es que necesite un aparato muy grande, pero necesita como mínimo una estructura de fiscales, como mínimo. Y además toda la logística que está detrás de una estructura, que no son solo... Hay 100.000 mesas en la Argentina. Necesita 100.000 fiscales de mesa, más los fiscales de escuela, más fiscales... Pero ¿cómo se explica la llegada de Macri en esos lugares donde no tiene nadie? Es así, o por lo menos en mi interpretación. Él tiene una gestión muy vistosa. Te puede gustar o no. No digo que sea buena o mala, es vistosa. Saben mostrarla, la muestran muy bien. Y cuando él inaugura una bicicenda o un metrobús o lo que sea, eso lo recogen los medios locales porque es una noticia local. Lo que sucede es que los medios locales de Buenos Aires son medios nacionales al mismo tiempo. Cuando un gobernador en Jujuy inaugura algo, lo ven los jujeños nada más. Él ha conseguido una instalación a través del hecho, bueno, de una gestión vistosa, buena o mala, casi al 60% de los porteños le gusta, que son los más o menos todos de acuerdo, que tiene ese grado de aprobación en la gestión. Y a la vez, esa gestión está mediatizada por los medios nacionales, con lo cual el tipo que vive en Jujuy lo ve. Y hay otro fenómeno también que es muy importante. No tiene nada en la provincia de Buenos Aires, pero tiene mucho en Conurbano. ¿Y por qué tiene mucho en Conurbano? Porque el habitante de Conurbano, hay mucho que viene porque trabaja o porque viene a hacer algo, ve esto, que funcionan ciertas cosas, y vuelve al Conurbano y se encuentra con el desorden que en general hay en Conurbano. A ver si podemos responder dos preguntas que me parece que son estructurales, del modo más breve que puedas. Uno, no entiendo por qué el gobierno de Scioli quiere que Massa se baje para poder ganar la elección en la primera vuelta. Y no entiendo por qué el gobierno de Macri o Macri quiere que Massa se baje para poder ganar la elección. Bueno, porque los dos suponen que van a heredar más que el otro, ¿no? Los dos suponen eso. Y hay confusión en eso. La única forma metodológica para entender eso es cruzar escenarios de segunda vuelta. Me dice Massa Scioli, Massa Macri, Macri Scioli. Y entonces después mirás cómo vota el electorado del que quedó afuera y ves cómo se reparte. Nosotros tenemos, hasta ahora, bueno, hasta el primero de abril, que fue la última vez que medimos, tenemos en ese cruce de escenarios, si Massa se baja, el voto masista migraría significativamente más hacia Scioli que hacia Macri. Significativamente. O sea que en ese plano, entonces Scioli tiene razón. Y si Massa se queda, le produce un enorme daño a Scioli. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, porque le produce un enorme daño. Yo creo que hoy por hoy... Por lo menos no para ganar en la primera vuelta. Claro, no, no puede ganar en primera vuelta, va a segunda vuelta y ese voto masista iría más para Scioli que para Macri. Así que el único problema que podría tener Scioli es que Massa le gane el segundo lugar que el que de tercero. Pero hasta hoy eso no está en la lectura que nadie hace. Hasta ahora el balotage, no hay victoria en primera vuelta de nadie y el balotage es entre Macri y Scioli. Te doy el angelito y mientras tanto te comento. Me parece que en Capital hay mucha gente que votó por miedo. Esto es, para que no gane Recalde lo votaron a Lustó. Para que no pierda expectativas Macri, en lugar de votar a La Miqueta y lo votaron a Horacio Rodríguez Larreta. Esa especie de voto miedo, ¿cómo se traslada para el momento de la definición cuando haya que votar por los porotos verdaderos? La presidencial. Mira, nosotros... No, la presidencial. Ah, esta de acá. Exacto. Bueno, yo creo que hay un voto... Primero, hay un voto de Gabriel Larreta y que no acompaña a Larreta, que va con Lustó. Eso también, cruzándose... ¿El miedo ahí no participa? No, no, el miedo ahí no participa. No, porque todo el mundo está seguro que gana Larreta. Yo creo que gana Larreta. No lo tengo medido. Hoy estaba viendo una encuesta de una consultora que no conozco, pero que acertó muy bien Las PASO, que se llama Ospineia. No sé quién es el colega que la dirige, pero realmente tuvo una performance excelente en Las PASO. Y ellos tenían un Rodríguez Larreta con muchísimo menos del 47%, 47,5%. Y ahí un Lustó que rondaba los 25 puntos. ¿También hay segunda vuelta en Capital? Sí, también hay segunda vuelta en Capital, Lustó Larreta. Y bueno, si esta encuestadora, esos números que está ofreciendo ahora, tiene el mismo grado de exactitud que tuvo su encuesta en Las PASO y verificada por el resultado, entonces podemos creer que más o menos es así. Nosotros empezamos a medir hoy, así que todavía no te puedo decir nada de la nuestra, pero... Bueno, te voy a preguntar la próxima vez. Bueno. Recordándole a ustedes que el señor no trajo regalo. Anótenlo. Nosotros igual le damos el angelito. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes.